Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás, mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, ¿qué viento te alcanzó? Oh, si fue el pasado que no lo olvidabas Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Yo sufrí tu ausencia Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Una vez le conté, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que, mi amor a mí también Y ahora que le vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que Volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a Hacer igual Que ayer los dos Y por calor Ella dirá Ella dirá Vivo solo por tu amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ándale conterrey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale conterrey! Salud a la gente de California A todos los tíos Al partido también A nuestros tíos ¡Ay, ay! Salud a los tíos Salud a los tíos ¡Vuelta, Juan! ¡Vuelta, Juan! ¡Vuelta, Juan! ¡Vuelta, Juan! ¡Vuelta, Juan! Una vez y le conté Mi amor recuerdo bien Y después ella dijo que ¿Qué? Mi amado aquí también Pero ahora que le vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que Volvamos a empezar ¡Vamos! ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si no y yo Volvemos a A ser igual Ya quieren los dos Y con mi calor Ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, nanarara, si tú y yo volvemos a nanarar? A ser igual que ayer los dos, nanarara, y con calor ella dirá nanarar Vivo solo por tu amor ¡Liberación! ¡Mete el aplauso, señores! Que ya encontraste un nuevo amor, lo sé, qué bueno Que te hace mucho, muy feliz, qué bueno Que te da lo que no te di, que vive solo para ti Que te olvidaste ya de mí, qué bueno Que supo conquistar tu corazón, qué bueno Que casi siempre te da la razón, qué bueno Que no te supe comprender, que me olvidé de tu querer No hay duda, te ves tan feliz, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, no niego, fui yo quien te falló y lo entiendo Qué bueno, qué bueno Corazón, qué bueno, qué bueno Corazón, qué bueno Que supo conquistar tu corazón, qué bueno Y que casi siempre, qué bueno Y que casi siempre te da la razón, qué bueno Y que casi siempre te da la razón, qué bueno No hay duda, no hay duda, no hay duda No hay duda que eres tan feliz, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno corazón, qué bueno No hay duda, no hay duda, no hay duda Fui yo quien te falló y lo entiendo Qué bueno, no hay duda Qué bueno, no hay duda No hay duda, no hay duda Fui yo quien te falló y lo entiendo Qué bueno, qué bueno corazón, qué bueno, qué bueno, qué bueno corazón, qué bueno. Muchachos, vámonos todos, que nos siga la banda, y los del mariachi ya llegó, pues órale pues, ay, ay, ay. Hoy tengo ganas de canciones con mariachi, y echarme un trago, pero que sea de tequila. Y después cantar una canción de Tomás Méndez, de Federico, José, Alfredo y una mía. Hoy tengo ganas de cantar paloma negra, y recortar de qué manera te olvido. Luego gritar a pecho abierto la de ella, y con mariachi pa' que sepa quién he venido. Así es, muchachos, pa' que se despierte en la condenada. Y mira nomás, cómo me traes, mi hijo de sol. Y con mariachi quiero trasnocharme, con mariachi quiero desahogarme. Y dejar de arrastrarme, con mariachi quiero ir a cantarle, y por última vez a rogarle. Que me digas si vuelve conmigo, o me voy con mi caldo, allí a atraparte. Y con mariachi quiero trasnocharme, y con mariachi quiero desahogarme. Y dejar de arrastrarme, y dejar de arrastrar, esta pena que tanto me duele, y no puedo sacarme. Con mariachi quiero trasnocharme, y con mariachi quiero desahogarme. Y por última vez a rogarle, que me digas si vuelve conmigo, o me voy con mi caldo. Con todo de mariachi, con mariachi quiero desahogarme. Así es. Así es. Te voy a perder ¡Sí, señor! ¿Por qué me mintió? Si bien sabía que yo Le daba mi corazón Lleno de amor Lo dijo adiós Pero ya nunca volvió Y a mi cariño dejó En el dolor Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Para volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me grabó una flecha en el alma Y la amo Ella era mi luz Mi amor de verdad, mi noche azul Ella solo bebió alas de sal para volar más Y no hay mañana, no hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me clavó una flecha en el alba Y no hay mañana si ya no regresa Soy de la pena la más fácil presa Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y la amo Porque la amo Y recuerda que para siempre Yo Yo te amo No le hagan rueda a esa pollita Porque se me cae dinero No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi gallinero No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi gallinero Soy un gallo muy celoso Mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño No las compro con cariño Primero me voy al pozo Que dejar lo que yo quiero Y al darle chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Andaré si ya ya no estoy sentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño No le hagan rueda a esa pollita Que la quiero pa' mí solo No le hagan rueda a esa pollita No le hagan rueda a esa pollita Que la quiero pa' mí solo Ella sabe que soy muy necio Si así yo nací ni modo Por ella me ha pierdo un tiro Yo por ella riesgo Todo primero me voy al pozo Que dejar lo que yo quiero Y al darle chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Andaré si ya ya no estoy sentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Y no me hagas perder el sueño Y no más ámplame Y no más ámplame A las diez de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Y tú te dice que te ama Ese que te deja en la libreta una tarjeta Y tú como chingada Ese que te deja en la libreta una tarjeta Y tú te deja en la libreta una tarjeta Ese loco soy yo Y por qué nadie como tú me había escuchado así No se me había explicado aquí Y el corazón, solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y mi cariño te amará como te amo yo Y con este loco amor Y mi cariño te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Y mi cariño te amará Ese que se volvió por estar en tus brazos Ese loco que sigue en tus pasos En mi piel, déjalo Y mi cariño te amará Y mi cariño te amará Y mi cariño te amará Solo tú, solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y mi cariño te amará Y mi cariño te amará Solo yo, solo tú, solo tú, solo tú, amor Solo yo, solo tú, amor 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 Para ti mi amor Para todos, hombres y mujeres Arriba Nuevo León Arriba Nuevo León Gracias Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi amor Te juro Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, que viento te alcanzó O si fue el pasado que no lo olvidabas Que bueno, porque ya estás de nuevo aquí No sabes que qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame Si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Yo sufrí tu ausencia No sé mucho más No sé mucho más No sabes cuánto me dolió Perderte Cuéntame Si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Y dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Y dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Y dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar En una casa En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo te echa Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Y miro tu hogar En mi corazón Se parte el dos En enamorado De un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperaré Donde quiera que estés Esta canción Es para ti Escúchala Te amo Ella era luz En la casa La flor más bella Del jardín Donde juramos Amarnos Sin saber que iba A morir Y yo Vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo te echa Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro tu poder Y mi corazón Se parte el dos En enamorado De un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre De un fantasma Me esperaré ¡Gracias! En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo te echa Me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Y miro tu hogar Donde quiera que estés Esta canción es para ti Escúchala Te amo Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos Amarnos sin saber que iba a morir Y yo vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo te echa Me va a matar En el jardín En el jardín veo su cara Que noche tras noche Noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Gracias 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 Dice así Es para ti mi amor Lo que estás Dice así Ese que te deja En la libreta Una carga Que te dice Que te ama Ese que te pega Un corazón Con la mirada Y tú Como sin nada Ese que te deja Ese que te deja De una canción Tú puede atragarte El corazón Soy yo Ese loco Soy yo Y porque nadie Como tú Me había escuchado así Me había pegado Aquí Y el corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Esa guitarra la habitó ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Ese que se volvió por estar en tus brazos Ese loco que sigue en tus brazos ¡Ven y quédate el calor y el amor! ¡Ven y quédate el calor y el amor! ¡Ahora sí! ¡Sólo tú! ¡Que siga fuerte! ¡Que se la consuelo! ¡Oye! ¡Sólo tú! ¡Ven y quédate el calor! ¡Ven y quédate el calor! ¡Ven y quédate el calor! ¡Ese loco que sigue en tus brazos ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Amor! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Amor! ¡Ese loco que sigue en tus brazos! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Amor! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! Para ti mi amor, para todos, hombres y mujeres ¡Arriba Nuevo León! Gracias Eso es para ti mi amorcito chiquitita A esa Que al verla no puedo evitar el deseo de tenerla A esa que por más que intento no logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla A esa A esa A esa La quise con todas las fuerzas de mi alma A esa A esa que por mi torpeza se fue de mis manos No supe apreciar su cariño Sincero y morido Y ahora que ya no la tengo realmente condeno Que no puedo estar sin su amor Pues la sigo queriendo A esa A esa La llevo clavada en mi mente y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla de mi alma y ya nunca buscarla Pero es imposible la quiero y que le voy a hacer No supe apreciar su cariño La llego clavada en mi mente y no puedo olvidarla A esa La llego clavada en mi mente y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla en mi mente y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla de mi alma y ya nunca buscarla Pero es imposible la quiero y que le voy a hacer A esa A esa A esa Nos conocimos en el baile aquel Y me brujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mi Como si sueñara un príncipe azul En mi La noche se ha visto esperar Una Y no es imposible suspirar Y tal vez de buena sanidad Vamos a un visto que viva bailar Ven, ven, ven Ven, suñe, baila conmigo Esteban Mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 ven Ven, suñe, baila conmigo Esteban Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Y sabes que estrellita Que hermoso es lo bonito ¿Todos queremos ser tu príncipe azul? Yo sí Aunque no visto ni sedal ni tul Y aunque tú sueñes un príncipe azul Y aunque tú sueñes un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción No eres como si sueñes un príncipe azul Y no es imposible suspirar Miren, su amor Una y mil veces por el suspirar Y aunque aunque a veces vuelvas a llegar Vamos a ir piso Y te invito a bailar Ven, 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 ven sueñe y baila conmigo, Esteban, mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven sueñe y baila conmigo, Esteban, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueñe y baila conmigo, Esteban, mientras, 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 mientras. Sientas, 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 sientas que llega tu príncipe azul Y eso es, liberación Felicidades Esraíta Felicidades Con permiso, vamos allá arriba para cantar para toda la rama Felicidades Una vez le conté, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que le vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo más allá de que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? Si tú y yo volvemos a... Hacemos igual que ayer los dos... Higo calor Ella dirá... Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú... Si tú y yo volvemos a... Hacer igual que ayer los dos... Higo calor Ella dirá... Hacer igual que ayer los dos... Hacer igual que ayer los dos... Para Agustín... Hacer igual que ayer los dos... 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 Estebas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 soñe y baila contigo Estebas, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Y sabes que estrellita, que hermoso es lo bonito Todos queremos ser tu príncipe azul Yo si, y señor yo también Aunque no he visto ni sedal ni tul Y aunque tu sueñe es un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Y de una noche se viste a este edad Una ilusión por el suspirar Y aunque tal vez se vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, 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 soñe y baila contigo Estebas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 soñe y baila contigo Estebas, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 soñe y baila contigo Estebas, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 soñe y baila contigo Estebas, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Y eso es ¡Liberación! ¡Felicidades, estrellita! ¡Felicidades! Con permiso, vamos allá arriba para cantar para toda la... ¡Ey! ¡Andale! ¡Andale! ¡Saludcita! ¡Andale, Kevin! ¡Andale, Kevin! Una vez le conté ¿Qué cosa? Mi amor, recuerdo bien Entonces ella dijo que Mi amada a mí también Y ahora que le vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que Volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¡Eh! ¡Uh! ¿Qué tal si tú? ¡Na, na, 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 na! Si tú y yo Volvemos a... ¡Na, na, na, na! Hacemos igual Que ayer los dos ¡Na, na, 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 na! Y con calor Ella dirá ¡Na, na, na, na! Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¡Uh! ¿Qué tal si tú? ¡Na, na, na, na! Si tú y yo Volvemos a... ¡Na, na, na, na! Hacemos igual Que ayer los dos ¡Na, na, na, na! Y con calor Ella dirá ¡Na, na, na, na! Vivo solo por tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale, Monterrey! ¡Salva a la gente de California! ¡A todos los tíos! ¡A todos los tíos! ¡A todos los tíos! ¡Sálvale! ¡Vuelta! 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 ¡Volta! ¡Vuelta! ¿Cómo estás tú? ¡Uh! ¿ 그래is y tú, na, 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 na? Si tú y yo Volvemos a... ¡Na, na, 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 na! Hacemos igual Que ayer los dos ¡Na, na, na, na! ... y con calor Ella dirá, na, 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 vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú, na, 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 si tú y yo volvemos a, na, 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 en este buen día? ¿Qué tal si tú, na, 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 si tú y yo volvemos a, na, 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 a ser igual que ayer los dos, na, 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 na Calor Ella dirá Vivo solo por tu amor Celebración ¡Déjame el aplauso señores! Gracias Virgilio, muchas gracias Gracias Agradeciendo No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi gallinero No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi gallinero No le hagan rueda a esa pollita Porque es de mi gallinero Soy un gallo muy celoso Mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy al pozo Que dejar lo que yo quiero ¿Qué estás poniendo? Y ándale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Ándale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño No le hagan rueda a esa pollita Que la quiero pa' mí solo No le hagan rueda a esa pollita Que la quiero pa' mí solo Ella sabe que soy muy necio Si así yo nací ni modo Por ella me ha abierto un tiro Yo por ella riesgo Todo primero me voy al pozo Que dejar lo que yo quiero Y ándale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Ándale chata consentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu dueño Y no más ábrame No podré ser tu madre ¡Gracias! ¡Gracias!